Suscríbete a este canal y da click a la campanita de notificaciones para que se saldíe con mis videos. Te invito a que me acompañes a realizar el siguiente diseño. Comencemos. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un videito más aquí con su amigo Diboneos. Y en esta ocasión les traigo un diseño tanto para estas temporadas como para lo que ustedes lo quieran usar. Esta es la mezcla que vamos a estar utilizando, como pueden ver, la muestra es el tono de la mezcla, es el moñito que le puse arriba. Y esta es la segunda mezcla que vamos a estar utilizando, que es una Rose Gold, que hice también anteriormente aquí en mis videos. No sé si lo hice en video, perdón, pero la hice y hice anteriormente. Ahí está. Pues bueno, este es el pincel número 14 con Lisky que vamos a estar utilizando y vamos a hacer una punta Coffin del número 7. Como se saben, me gusta bastante esa punta. Pero ustedes si ya quieren ver otro tipo de punta, otra punta diferente, déjenmelo saber aquí en los comentarios y yo con gusto estaré subiendo las diferentes puntas. Vamos a estar poniendo una perla en el área de borde libre y esta perla la difuminamos un poco hacia atrás para borrar ese escaloncito que nos deja la forma escultural al momento de ponerla sobre la uña natural. Y esa la vamos a ir difuminando, como les dije anteriormente, hasta el número 7. Recuerden, chicas, que nosotros tenemos que ir dándole lineamiento a los laterales. Hay que irle dando la forma a la uña. La forma en esta ocasión va a ser la punta Coffin, como les dije. Hay que irle dando la forma desde el principio. Desde que vamos formando la uña, hay que irla estructurando muy, muy bien o lo mejor que podamos. Para el momento de estar limando, no llevarnos mucho tiempo en eso y perder demasiado tiempo en lo que es la limada. Aquí, como pueden ver, yo me voy llevando los laterales a lo ancho que yo quiero que esté la punta. Recuerden que cuando ustedes van a hacer una punta Coffin, si ustedes no tienen muy bien la noción de cómo hacerla, recuerden solamente que cuando nosotros ponemos la forma escultural, muchas veces la forma escultural, como están viendo esta, tiene los cuadritos ya marcados. Ustedes pueden, si su uña natural mide, por decir, cuatro o no, que mida seis cuadritos de ancho, o sea, su uña natural, pues la punta la deben de hacer de dos cuadritos solamente. O solamente con la guía de estas mismas formas, como pueden ver, llevan la misma secuencia que son las líneas. Hay que seguir solamente las líneas, solamente que la forma sí hay que ponerla lo más recto que se pueda, lo más derechito, para que nos dé esa punta muy esterilizada, muy esterilizada, creo que se dice, no, esterilizada no. Pues muy bonita, o sea, que se vea, que se vea marcadita la punta, que se vea estructurada la uña, y este, para que se vea así súper, súper, súper bonito. Aquí disculpen ese medio desenfoque que salió aquí, no me había fijado que había estado desenfocado. Creo que más adelante que les enseñé la tercera dimensión, un poquito de la tercera dimensión que hice en este diseño, creo que se va a desenfocar más o menos un poquitillo, pero me di cuenta y borré un pedacito, es por eso que no les voy a terminar de mostrar toda la tercera dimensión, pero casi, casi se vio completo. Entonces aquí ya pusimos lo que es la última perlita para formar la punta. Esta mezcla, chicas, es una mezcla aperlada, aperlada natural, no es una mezcla blanca, no es la blanca leche que hice anteriormente aquí en un video, aquí en mi canal. Esta es una mezcla aperlada, está muy, muy bonita, es tipo natural. Esta mezcla la realicé el día, hace como unas dos semanas, creo, sí, creo que como dos semanas, que le vino mi hermana a que le hiciera un set de uñas y ella quería unas uñas que se le vieran muy naturales y esta mezcla fue la que tuve que realizar para poderle hacer a ella su set y la verdad se ve muy, muy, muy natural. Aquí se ve un poco como blanca, será la toma de lo que es la cámara, pero la verdad está muy natural, está muy bonita, quedan muy naturales las uñas con esta mezcla y pues, díganme si quieren ver cómo hacerla y yo más adelante les estaré subiendo el video. Aquí solamente vamos a hacer como un tipo de resaque sobre la misma mezcla ya natural, vamos a poner esa mezcla rose gold, pero solamente en este pequeño resaque, así como en la pura puntita, para darle decoración diferente a esta uña. Ahí disculpen si me estoy trabando un poco, chicas, la verdad, no sé qué me está pasando en los videos, pero de repente me trabo bastantito, como que va muy rápido el video o se me afigura que va muy rápido, entonces tengo que ir explicando muy, 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 o sea, ir rápido para que no se me vaya el video del todo. Y pues bueno, aquí también en esta uña, en las últimas dos uñas vamos a estar aplicando la misma mezcla natural hasta el número 7, vamos a estar dándole estructura de igual manera con la pura, puro cuerpo del pincel, hay que ir arrastrando lo que es el producto, con el cuerpo del pincel y con el lateral del pincel vamos a ir dándole alineamiento a estos faldones. Recuerden que ustedes lo tienen que ir a hacer así poco a poco para que al momento de que ustedes quiten la forma escultural no les queden demasiados faldones, procuren agarrar las perlitas con la suficiente humedad, no agarrarlas muy húmedas porque el último van a estar batallando en lo que es este, al momento de estar acomodando las perlas se les van a formar unos faldones tremendos y el momento de estar limando ahí es cuando nos vamos a dar a la tarea que vamos a batallar bastante para poder dar la estructura a las uñas, entonces traten de agarrar las perlas con la humedad suficiente, más adelante también les voy a estar trayendo un video de cómo es que deben de tomar las perlas, la humedad suficiente para tomar las perlas con una buena consistencia y que no se les vaya a estar ocurriendo su producto. Bueno aquí ya formamos lo que es la uña con esta mezcla, como les dije anteriormente le vamos a estar dando la forma con la misma mezcla, pero aquí en la uña le vamos a estar dando algunas líneas así como tipo, como si fueran unas cintillas, obviamente más anchas verdad, pero vamos a estar dando este pequeño detalle a esta uña, a estas uñas perdón, para darles diferentes diseños a las uñas, pero que todos vayan de acorde a lo que es este la, a lo que es el diseño pues, ya después de esto vamos a pasar a encapsular, recuerden que cuando encapsulamos una uña más larga, las perlas no van a ser tres perlas chicas, no se vayan por la guía de tres perlas, ustedes váyanse por las perlas que ustedes les hagan falta, que ustedes digan, bueno me hace falta una perla más, ustedes póngansela para que su encapsulado les quede lo más mejorcito y como les digo, al momento de limar no estar batallando, recuerden que en la técnica de uñas, al saber aplicar el acrílico, la limada es muy 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 fácil, es el truco de las uñas acrílicas, si aplicamos desde el principio nuestro acrílico perfectamente o lo mejor posible, no vamos a estar batallando tanto al momento de estar limando, entonces de aquí como pueden ver, ya vamos a terminar la encapsulada, aquí ya solamente puse la última perla en el área cutícula y esta la difuminamos ligeramente hacia punta, ya después de aquí vamos a empezar a limar para, y pues bueno como les iba diciendo, aquí vamos a empezar a darle el lineamiento a los laterales, a quitar todos aquellos faldones que nos pudieran haber quedado, vamos a estar utilizando como están viendo aquí, una lima 100-100, esta es la de Fantasy Neos, la con, la del filo rosa, y aquí esto solamente le estamos dando alineamiento a los laterales, hay que cargarle un poquito más la punta, si en caso de que nos haya quedado un poquito grueso, solamente hay que poner la lima muy en recto y darle una pequeña presión mientras estamos limando para poderla dar más estructura a lo que es esa punta y que se vea bien marcadita la punta que quisimos hacer, aquí con este buffer 100-180 vamos a darle una limada envolvente para quitar cualquier rayadura de la lima anterior y después le vamos a estar dando una pulida, esa lima aunque sea 100-180, el lado 100 no está tan agresivo como el de Fantasy Neos, es por eso que yo lo utilizo para quitar las rayaduras que me pudieron haber quedado, aquí vamos a hacer la tercera dimensión que les había comentado, es una rosa, bueno no es como rosa, es como una flor exótica, está muy 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 bonita, la vamos a estar realizando con este pincel número 5, es el pure color número 5 y vamos a estar utilizando la misma mezcla natural para dar esta textura a esta flor, puse el primer pétalo como pudieron ver, dejé que la perlita agarra consistencia y ya después de agarrar consistencia la abrí como un gajito, así como pueden estar viendo aquí, como están viendo aquí y después de eso le retiro la humedad al pincel lo más que puedo y aquí ya voy presionando 45 para ir abriendo lo que es el pétalo al tamaño que yo quiera, aquí de igual manera se los voy mostrando, pongo perlita, le dejo que tome consistencia, quito humedad del pincel, cada vez que ustedes ven que yo quito el pincel de la cámara es porque le estoy quitando humedad para poder moldear lo que es este pétalo y que no se me vaya a escurrir mucho para los lados o que no se me vaya a echar a perder lo que es la textura del pétalo que le quiero dar, como pueden ver no es una rosa, aquí ya vamos a formar lo que es una hoja, esta hoja la hice un poquito grande, al momento de estarla poniendo me excedí un poquito con la perlita pero la verdad se me hizo que quedó muy muy bonita y espero que ustedes les guste este diseño, espero que lo recreen, que si me lo quieren compartir compártanmelo si lo quieren hacer en diferente tipo de punta en el largo de uña que ustedes más se acomoden chicas, recuerden que yo les subo los vídeos solamente como dándoles ideas de cómo hacerse un set, de cómo combinarlo pero ya depende de ustedes lo que quieran recrear, si quieren cambiarles los colores, si quieren hacerlo diferente y si me lo quieren compartir pues ya saben que está la página de facebook que está el mundo de divoneos, yo ahí voy a estar aceptando a todos, ahorita más adelante estoy ya terminando de editar este vídeo, voy a echarme una vuelta y voy a estar aceptando o aprobando la solicitud de las personas que se hayan querido unir, así que córrenle para la página de facebook del mundo de divoneos que ahí las voy a estar aceptando a todas, en mi facebook personal ya no las puedo aceptar chicas porque ya llegamos a la cantidad de amigos que solamente facebook te permite, entonces por eso les digo muchas veces que mejor se vayan al grupo del mundo de divoneos y de igual manera comparto lo mismo que comparto en la página oficial, entonces en mi página oficial ya no las voy a poder aceptar, ahí la verdad hay como 70 o 80 personas que quieren que las agregue pero la verdad pues ya no puedo y me da hasta pena no pues no estarlas agregando, no piensen que es por payaso ni nada, es porque ya no se puede agregar, todas las que tienen facebook lo saben y por eso yo las invito a que se vayan al grupo, pues aquí ya vamos a poner el gel finalizador, aquí es donde les digo que se dio un medio desenfoque, solamente alcancé a grabar poquito porque lo demás lo borré, pero ya les voy a mostrar el resultado esperando que les haya gustado, ese es el resultado final, esperando que les haya gustado bastante este diseño, es una idea más para esta primavera, para estos tiempos muy frescos, muy este acogedores que ya se vienen del tipo de calorcito y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar, yo soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima, shayito valdés